Así es el nuevo etiquetado de alimentos y bebidas que implantará el Ministerio de Sanidad. El llamado Nutriscore, que ya funciona en Francia y en breve lo hará en Bélgica y Portugal, es un código de cinco colores que a modo de semáforo, desde el verde al rojo, nos indicará qué alimentos son los más saludables, según ha explicado la ministra María Luisa Carcedo. Cada producto destacará el color que le corresponda en función de su contenido en azúcares. Es decir, grasas saturadas, sal, calorías, fibra y proteínas. Los colores verdes identificarán los alimentos más saludables y los rojos los de menor calidad nutricional. El nuevo etiquetado de productos procesados se empezará a ver en los supermercados en breve, ya que las empresas están empezando a adoptarlo de forma voluntaria, si bien la medida será obligatoria dentro de un año, el plazo en que estará aprobado el Real Decreto. Además, este etiquetado impulsará también la mejora de la composición de los productos por parte de la industria. Aproximarse al verde. Junto a esta medida, Sanidad también limitará la publicidad de los alimentos poco saludables dirigidos a menores de 15 años. Y además, estudiará medidas para impedir la venta de alimentos altos en azúcares, grasas saturadas y sal en colegios e institutos.